Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán, yo soy puro oaxaqueño y a mi no me gusta hablar Y le pese a quien le pese, también no me sé rajar En el norte mucha raza nos apodan Oaxaquitos, ha de ser por el estado o porque nos ven chiquitos Pero muchos ya se han muerto por no cuidarse del pico La pistola que yo cargo, no la uso para apantallar Las veces que la he sacado, es derecho pa' matar A pericos, lenguas mochas, que no se fijan pa' hablar Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones, yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros maricones De herencia cargo el machete, en el hombro encubiertado El cuchillo en la cintura, porque soy gallo jugado Donde me la pinten brinco, y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado, porque soy un oaxaqueño A mi nadie me ha humillado, porque lo mando al infierno No porque estén muy grandotes, piensen que les tengo miedo En la línea divisoria, el oaxaco es afamado Los migras hasta se admiran, pues parecemos venados Y los gringos en el cerro, nos han hecho los mandados Por fortuna oaxaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros maricones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Y los gringos en el cerro, me atengo a mis pantalones Ya ni ya aquí, ya ni ya tiempo Ya ni ya aquí, ya ni ya tiempo Ya ni ya ni ya, ni ya Don María 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 Navi cuando yo shio, navi cuando yo shio Nya conina y yo Y yo estaba aquí jeta con tu bien o yo Y yo estaba aquí jeta con tu bien o yo Nya conina y yo Nya conina y yo Sabatashi ni yo Yo koni yo Kajushi Nya conina y yo Nya conina y yo Nya conina y yo Nya conina y yo